Homita, ¿cómo le malogras el saludo a Osito? Claro, ok Ok Venga, veamos el ritmo Ajá Ah, lo que no sabía Sí Tito Takayama también es sexy integrante de los claveles de la cumbia, eh Vamos Luis Miguel, rupa buena Ni llorar, Tito Vamos Lina Oye, ¿cómo va a ser? Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Y un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Por qué lloras? Porque lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y como dicen, cantamos fuerte Y mis sentimientos Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me queda solo Me queda solo Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me queda solo Y que vive el amor, señores Te juro que te amo, mi amor Y te amaré Y te amaré por toda la vida Para Ángeles en España Con mucho cariño, mi amor Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Y un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Porque lloras Porque lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y como dicen, muertes Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas solo Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas solo Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y trae su rapartina Y, 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 y Qué bonito ¡Muyo cumpleaños, Chita! ¡Vamos, Pajarito Show! Este es Pajarito Show Para Carpecita Blanco Salud para Bretta De Puerto Maldonado Con mucho cariño para ti ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! Para mi tío, el parcero ¡Claro que sí! Con mucho cariño ¡Freddy!